Suscríbete a nuestro boletín Chiquis Rivera está de estreno con su disco Entre Botellas el cual es un homenaje a su fallecida madre, Jenny Rivera. El disco se llama Entre Botellas, es una canción muy especial, es mi segundo disco y para mí es un homenaje para mi madre, le debo todo a ella, dijo Chiquis en el programa Buenos Días Familia, estrella TV, es algo muy fuerte. Hubo momentos y hay momentos que digo, porque, hay momentos que me siento sola y si le reclamo, pero trato de no hacer eso. A veces digo que no fue su tiempo. Tengo tantos recuerdos lindos de mi mamá, y también del viudo de Jenny, estaba Loaiza, quien acaba de salir de la cárcel. Jamás me acosté con él, jamás le haría eso especialmente a mi madre, hay un Dios que lo ve. No fui una hija perfecta, pero eso sí, no lo hice jamás, dijo la cantante. Me dio mucho gusto ver lo feliz que salió de la cárcel, por sus hijos, por su mamá. Le deseo lo mejor, a otra de las personas que le desea lo mejor es a su tío Lupillo Rivera, quien hoy atraviesa una escandalosa separación de su esposa Mayeli. Le mandé un mensaje y si me contestó, me dijo que él va a estar muy bien, dijo. No estamos de acuerdo en todo pero aquí estoy y me dio las gracias, me duele por mis primos. Durante su entrevista, Chiquis habló de todo, es más, hasta de su ex Lorenzo Méndez. Lo quiero mucho y está en el en arreglar las cosas, hay cosas que se tienen que arreglar antes de continuar con la relación, sentenció la artista, quien confesó que si fuera hombre no dudaría en tener relaciones con nada más y nada menos que Galilea Montijo. Se me hace muy guapa, con mucho estilo.